MÉXICO, NOTIMEX El amor es explorado en diferentes líneas y contrastes, a raíz de un encuentro accidental con varias situaciones donde se mezcla la suerte y el destino, mientras la exitosa agrupación y la superestrella colombiana parecen omnipresentes en la trama dirigida por el reconocido director Nuno Gómez. Amigos con Derechos fue compuesto por Julio Ramírez, Maluma, Servando I, Andrés Castro y The Rude Voice, contando con la dirección y realización musical de estos últimos dos. Esta canción llega, después del lanzamiento de Me Niego, tema en el que Rake hace dupla con Osuna Yui Sin, el cual se posicionó en el primer lugar, durante varias semanas consecutivas en las principales radios de Latinoamérica, México y Estados Unidos. Rake participó en la composición del tema original de la película Ya veremos, que protagonizan Fernanda Castillo y Mauricio Oppmann, de acuerdo con un comunicado.